Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer las mejores crispetas o popetas o cotufas, como le llamen en tu país, mejor que las del cine, sí señores. Y vamos a iniciar calentando una sartén, cualquiera que tengas, y vamos a colocar una taza de azúcar y vamos a esperar a que este azúcar se deslía para que empiece a formar un delicioso caramelo. Siempre mantente revolviendo el azúcar para que este no se nos pegue y no se nos forme como una especie de pelota. Y vamos a ir revolviendo, revolviendo el azúcar para que vaya formando un caramelo. Bueno amigos y amigas, no se olviden de revolver porque generalmente se tiende a formar cristales de azúcar. Entonces en este punto vamos a revolver y revolver para añadir un elemento secreto, el que va a hacer que nuestras deliciosas cotufas, crispetas, palomitas de maíz o como le llamen en tu país, queden súper deliciosas, mejores que las del cine. Bueno amigos y en este punto vamos a agregar 70 mililitros de leche. Y vamos a continuar revolviendo, revuelven, revuelven bien su caramelo. Y vamos a mezclar muy bien con el azúcar que ya teníamos disuelto. Y también vamos a añadir una cucharada de mantequilla o margarina, lo que tengas en tu casa. Y vamos a continuar revolviendo. Y les cuento que este caramelo va a quedar muy muy delicioso. Bueno amigos y aquí tengo una olla grande, la cual vamos a agregar una cucharada de mantequilla. Y vamos a colocarla a fuego bien bajito. Vamos a disolverla un poco. Y vamos a adicionar media taza de palomitas de maíz. Vamos a revolverlas un poquito. Y vamos a tapar y vamos a dejar a fuego bajito alrededor de 5 a 8 minutos. Vamos a dejarlas a fuego muy bajito. Fíjense amigos si escuchan ese súper sonido espectacular de nuestras crispetas, nuestras palomitas haciéndose. Vamos a esperar a que terminen de hacerse bien nuestras palomitas. Para agregar ese delicioso caramelo, el cual va a ser las más deliciosas que ustedes han probado. Incluso más deliciosas que las del cine amigos. Bueno amigas y amigos, llegó el momento esperado. Vamos a colocar sobre nuestras crispetas. Todo el magnífico caramelo que teníamos. Y vamos a empezar a revolver nuestras crispetitas deliciosas. Para que todas queden bien impregnaditas. De ese rico caramelo. En la descripción voy a dejarles todo lo que necesitan para esta receta. Es súper sencilla. Súper fácil de realizar. Y vas a disfrutar de unas crispetas más ricas que las del cine. No te olvides suscribirte y darle like a mi canal. Y por favor activa la campanita de notificaciones para que estés al día con todo mi nuevo contenido. Te mando un abrazo grande. Y bye bye.